Música Bueno imagínate, todas las noches compartíamos juntos, una hora diaria, todos los días, todos los días Y nos tomó aproximadamente cuatro meses darnos cuenta de que había algo más que simplemente un respeto y una admiración profesional Emprender tu negocio con la pareja, lo primero que tienes que tener pendiente y saber es que en la casa no se habla de negocio Hasta ahora lo hemos hecho bien, como nosotros pensábamos y queríamos y nos propusimos hacerlo del principio Llevar juntos el negocio, pero respetando ese espacio Yo creo que también el respeto mutuo, aunque a veces coincidimos, otras veces no en las ideas, en las cosas que queremos hacer Yancarlo piensa que debe ser de una manera, yo pienso que debe ser de otra Pero yo creo que respetar mucho las ideas de cada quien y juntos tratar de sacar lo mejor para el beneficio mutuo O sea, el éxito de nuestra empresa, de nuestro programa nos beneficia a ambos Y yo creo que nosotros hemos sabido también complementar muy bien y saber que somos un complemento Yancarlo tiene su espacio, yo tengo el mío, pero juntos es que hacemos que el producto realmente, o sea que al final haya un resultado que sea excelente Sola yo no puedo hacer nada, solo él no puede hacer nada, sino que juntos el binomio perfecto, la dual perfecta Bueno, una de las ventajas principales es que ella siempre sabe donde yo estoy No, mira, las ventajas de emprender con tu pareja es, yo creo que no hay nada más satisfactorio que tú trabajar por un bien común Y yo tratar de hacer lo mejor que yo pueda para que el trabajo de Yancarlo se luzca Y Yancarlo de igual manera tratar de hacer lo mejor que él pueda para que mi trabajo se luzca Yo creo que no hay nada como eso Bueno, en Yancarlo yo admiro su interesa O sea, Yancarlo a la hora de trabajar, Yancarlo no tiene que ver con horarios Yancarlo no tiene que ver con la carga tan pesada o tan ligera que él deba llevar O sea, él le da para allá Porque cuando tú vas a emprender tú lo tienes que entregar todo O sea, tú no puedes estar recostándote que para ver, que si sí, que si no, que ahorita Entonces él, en cuanto a eso, él no, o sea, él no mira a los lados Él simplemente, como decimos aquí, tira para adelante De Pamela me gusta por igual eso es su entrega O sea, como madre, como profesional, como presentadora, como maestra de ceremonia, como actriz Como todo lo que yo he visto que ella hace Me gusta también que no lo deja nada a media, sino que se entrega al 100% El equipo de trabajo es muy importante El equipo de trabajo de Sigue la Noche es nuestra familia Porque yo desde que llego a la oficina hasta que nos vamos a las 12 de la noche Estamos juntos Muy importante tú llevarte bien Tener, ser afable Ser una persona, uno quizá como cabeza de grupo Ser asequible Saber que ellos cuentan contigo Para que tú puedas contar con ellos Jan y yo fuimos formados Básicamente con el mismo manual Y para nosotros la familia es muy importante O sea, Jan Carlos viene de una familia sumamente unida Yo vengo de una familia sumamente unida también Y a nuestro hijo tratamos de darle La calidad del tiempo que él merece Yo me involucro en todas sus actividades extracurriculares Nos repartimos la id y la buscada al colegio también Para que él, para involucrarnos los dos en esa etapa que es tan bonita Los fines de semana Tratamos siempre de hacer actividades en que Alonso esté incluido Pero también nunca dejamos de lado nuestra vida de pareja O sea, siempre buscamos espacio para todo Para estar con nuestras familias Para estar con nuestro hijo Para estar juntos nosotros Para estar con nuestros amigos O sea, todo es necesario Mi papá decía Que por lo menos en nuestro tipo de trabajo Que la estrella no era él La estrella era el programa Y esa ha sido la filosofía que nosotros siempre hemos implementado en la oficina En este caso no es Pamela O sea, ella es una estrella en todo lo que es ¿Verdad? Pero esa es la idea y la filosofía en la cual nosotros nos desenvolvemos Y ha dado resultados A mi papá le funcionó por cincuenta y pico de años A nosotros nos ha funcionado en los últimos cuatro o cinco años Y la verdad que es muy importante tú tener un equipo de trabajo Que se selecciona, se va seleccionando por pinceladas Hasta que tú logras formarlo Y de ahí para adelante Todo es bien y todo es éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!